Muy buenas tardes, el día de ayer estuvo en esta ciudad de Uruapan el candidato del equipo por Michoacán al gobierno de Michoacán, Carlos Herrera Tello, quien tuvo varias actividades, una jornada cargadita de trabajo en primer término, una rodada con militantes y simpatizantes de los tres partidos, una pega de microperforados, después reuniones, un acercamiento con las estructuras municipales de los partidos que conforman la alianza y sobre todo un encuentro con exmilitantes morenistas, quien pues le refrendaron el apoyo a Carlos Herrera y a los candidatos del equipo de Alianza por Michoacán, aquí en la ciudad de Uruapan, a Edna Díaz, a Miguel Paredes, a Mariano Torres y a Normadriana Magaña, para respaldarlos hacia cada una de sus candidaturas y es que en Morena, en Uruapan están muy disconformes por la forma en que se entregaron las candidaturas y los puestos de elección popular, no, la militancia no quedó conforme con lo que les, la píldola que les quiso adorar Leonel Godoy y pues, pues están buscando nuevos candidatos a quien respaldar. El día de ayer se da un caso importante de respaldo hacia Carlos Herrera por parte de estas personas que venían simpatizando con el movimiento de regeneración nacional, ahora simpatizan y van a apoyar, dicen ellos, a Carlos Herrera y a los candidatos del equipo y de la Alianza por Michoacán. Pues tenemos buenas noticias para empezar, porque hemos recorrido el estado de Michoacán y todos los días se suma más gente al equipo de Michoacán, todos los días más gente despierta, todos los días más gente reconoce que somos el equipo más competitivo, más comprometido. Y sí, hoy tempranito aquí le pegamos un rato a la bicicleta con chavos, con chavas, con gente aquí en Roapan, hemos visto comerciantes, empresarios, estructuras partidarias, mucha gente que de otros partidos ya se viene para acá también, que reconoce con claridad, pues que hay que hacer equipo con el mejor equipo y el mejor equipo es el equipo por Michoacán. Gracias.